Bueno amigos, bienvenidos a un video más. Dios les bendiga. Y pues, ahorita pues, como vieron, nosotros fuimos a recoger las cosas que dejó mi papá y mi mamá porque nos llamaron que lo están robando. Entonces, por eso nos fuimos, nos venimos temprano a traer las cositas. Y pues, le pedimos ayuda a Wilder de videochapín porque, pues, nosotros no éramos capaces solos porque, pues. Y bueno, pues, ahorita como les estaba comentando, ay, como refleja el sol. Entonces, pues, le pedimos ayuda a Wilder para que nos echara la mano para sacar las cosas de mi papá y de mi mamá porque nos avisaron que estaban robando, que estaban robando las cosas. Entonces, nos avisaron que se estaban robando las cosas. Y pues, la pena va de que mi papá, él dejó una galera con lámina troquelada. Ahí en el canal de Wilder pueden mirar. Y, pues, esos se estaban comenzando a robar. Entonces, también que mientras que no estuvimos nosotros, pues, botaron unos árboles y hicieron cosas ahí en el cerco. Entonces, venimos a ver todo eso. Y, pues, le pedimos ayuda a Wilder principalmente porque nos da miedo, ¿verdad? Nos da pena estar solos ahí porque, pues, como saben, toda mi familia, pues, ya se fue. Ellos se fueron. Entonces, solo me dijeron a mí de que fuera a traer las cosas y que, por favor, las guardara yo. Y, pues, eso, eso vamos a hacer. Por eso mi hermano hoy anda aquí conmigo porque eso le estamos haciendo, pues. Entonces, yo le pedí apoyo a Wilder porque mi papá trabajó muchos años con él. Tal vez como tres años. Trabajó fijos con él. Entonces, yo le pedí ayuda a él para que nos ayudara acá con lo del camión. Y a cargar y a un montón de cosas, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, Wilder no se negó. Bueno, no fui yo directamente. Fue mi hermano quien le pidió ayuda. Y, pues, no se negó Wilder. Y ahora, pues, ya cargamos todo. Yo no grabé nada porque, pues, yo estaba viendo ahí qué se llevaban, qué no se llevaban. Y todo lo que se iba a tirar, lo que no se iba a tirar, ¿verdad? Y así, entonces, ahorita ya vamos de camino de regreso para allá, para mi casa. Y, pues, ahorita, primeramente, Dios, llegamos a la tardecita. Por allá a las tres de la tarde, me imagino. Y si no hay tráfico, pues, ahora sí hay tráfico. Pues, nos va a tocar un poquito más largo el viaje. Pero esperemos en Dios que no. Y, pues, ahí viene Wilder y su grupo atrás de nosotros porque nos vienen, pues, ayudando, va. Cuidando, ayudando. Y ellos, pues, van a bajar las cosas con nosotros allá. Así que, pues, muchas gracias Wilder. Dios lo bendiga mucho. Yo, primeramente, Dios, pues, voy a buscar allá cómo acomodar todas las cosas, pues. Y, Dios quiera, pues, logremos vender ese sitio para que mi mamá pueda comprar un terrenito donde pueda vivir porque ella ya no quiere regresar. Bueno, amigos, entonces, como les venía comentando en el camino, ¿verdad? Bien, estuvimos allá en Jabalí. Ya no les comenté en todo el camino porque les cuesta un poco grabar así. Y, entonces, pues, ahí se lo voy a ocupar para echar basura. Bueno, entonces, gracias a Dios, pues, regresamos con bien, salimos con bien. Y ustedes saben de que siempre, primero, tiene que ir Dios por delante para comenzar algo. Y si yo te entramos, pues, a mi vida, a mi hermano de Dios, antes de salir, porque siempre corremos peligro en el camino, un accidente, qué cosa, ¿no? Pero, si nosotros confiamos en Dios, Dios nos ayuda siempre de todo mal. Entonces, primero que nada, fuimos a traer las cosas a Jabalí. Pedimos ayuda, bueno, mi hermano, que yo iba a ir a Punduil, de Dios Chapín. ¿Por qué? Una, porque se estaban robando las cosas de mi papá. Se robaron una soldadora, que vale como cuatro mil tazanes. Se robaron unas láminas, que cada lámina tal vez estaba lograda en trescientos quetzales. Y esas láminas se las robaron porque están solo, están solo puestas. No, no están atornilladas, sino están clavadas. Entonces, por eso, pues, se les hizo fácil a los ladrones, este, llevarse los ladrones como ellos. Allá en Jabalí abundan los dueños de lo ajeno. Allá hay por montones, muchachos. Entonces, como vieron la casa sola, el terreno solo, entonces se metieron a robar. Y mucha gente se aprovechó ahorita que estaba, estuvo solo el terreno. No fue solo los ladrones, fueron otras gentes que también sacaron provecho. Pero, yo creo que no hay que ser leña de la, no hay que aprovecharse de la desgracia ajena. Mi familia ya no vive en Jabalí. Mi mamá vive, ahora se fue a vivir lejos, se fue para Oriente. Y, pues, no, ella no se llevó nada. Y mi papá y mi hermano, bueno, mi papá, como saben, ya muchas personas, ¿va? Entonces, mi papá desapareció hace un mes. Un mes que no sabemos del paradero de mi papá. Dios, solo Dios sabe dónde estaba, cómo está. Solo Él sabe si se encuentra vivo o no. Y, pues, créanme de que ya nosotros ya hemos hecho lo posible con el MP para hacer la búsqueda de mi papá. Pero, a veces se complica todo eso mucho porque no hay pruebas, no hay evidencia para encontrarla a él. Y ha pasado un mes, un mes y medio de eso que pasó. Y hasta hoy día no hemos tenido noticias de mi papá. Yo me siento un poco más tranquila hoy. Los primeros días sentía, no sé si te sentía, me sentía muy triste, muy corajuda. Pero, conforme el tiempo, yo le he pedido a Dios paciencia, sabiduría para llevar las cosas. Porque si nos dejamos llevar por el coraje y el odio, no nos trae nada bueno. Entonces, Dios me ha llenado mi corazón de paciencia y de esperanza de poder encontrar a mi papá. Entonces, mi mamá, Lucila, me llamó y me dijo que si podía ir a ver el terreno y que si podía ir a ver las cosas, que si las podía guardar yo. Entonces, bueno, dije yo, está bien. Y mi hermano también tenía que ir a recoger herramientas de mi papá y herramientas de él, pues. Y las cositas de mi papá antes que se las lleven los ladrones. Y, pues, mi hermano, pues, él solo me llevó y me trajo las cosas y aquí se van a quedar. Y, pues, ya mañana regresa a su lugar donde él está viviendo por el movimiento, ¿verdad? Porque él, pues, no está conmigo. Porque, pues, como cada quien, pues, ya tiene hecha su vida. Y a mí cómo me gustaría que él se quedara conmigo. Pero también el trabajo aquí es muy descanso. No hay. Entonces, pues, él tiene que retornar mañana primeramente Dios. Y, pues, ya las cositas de mi papá, aquí las tengo. Ya, Wilder, pues, gracias a Dios, Wilder nos ayudó con el viaje. Él nos pagó el viaje. Yo le agradezco mucho a Wilder porque, pues, nos extendió la mano. Gracias a él, que Dios lo bendiga mucho. Gracias a los muchachos que me ayudaron a las, a Doña Beatty, a Morelia, a la otra muchacha, a los muchachos, a los hombres. Porque fue una gran ayuda para nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, gracias, pues, Wilder, Dios lo bendiga mucho en sus caminos. Él cuando, pues, uno le pide ayuda, él no se niega. Él no se niega, gracias a Dios. Él es una persona muy caritativa. Y, pues, y también porque como mi papá trabajó unos años con él, entonces, pues, por eso, pues, nos ayudó también. Y, bueno, dirán, ¿por qué mi hermano no se llevó las cosas? Lo que pasa que donde él vive ya no caben las cosas porque ya tienen sus propias cosas. Entonces, mejor lo vamos a dejar aquí, que tengo un cuarto desocupado. Ahí lo vamos a meter. Y las cosas de mi mamá también. Entonces, vamos a comenzar a ordenar. Parece que, vamos a ver qué vamos a hacer, pero de qué vamos a ordenar, vamos a ordenar. Y, pues, yo les agradezco mucho a ustedes por todo lo que nos han ayudado también a Dani. Dani, Dios le bendiga a otro suscriptor también que nos ha apoyado. Es un suscriptor anónimo, no le voy a dar su nombre porque le dije que no. Y también, pues, hay varias personas que nos han apoyado. Y, bueno, Dios les bendiga mucho. Créanme de que hoy yo fui al jabalí, pero cuando entré y vi la casa así, toda sucia, sol, sin gente. Es muy triste mucho, la verdad, es muy triste. Más triste porque a veces cuando yo llegaba a la casa, mi papá estaba acostado en su hamaca. Y aún no está, pero todo no va, la vida sigue. Nosotros, pues, estamos aquí y tenemos que seguir para adelante. Hay que luchar, ¿verdad?, por nuestros hijos porque tengo hijos. Bueno, mi hermano todavía no tiene hijos, pero un día los va a tener, ¿verdad? Entonces usted tiene que luchar por su vida. Yo solo espero que Dios haga justicia por lo que le hicieron a mi papá, porque mi papá no lo merecía. Yo creo y les digo que de la justicia de Dios nadie se escapa. Se podrán escapar de la justicia terrenal, se podrán escapar de la justicia de nosotros, de las personas, pero de la justicia de Dios nadie se escapa. Así que con una la hacemos y con otra la pagamos. Así como destruyeron nuestro hogar, no fue justo y Dios los da miedo. Entonces, gracias a todos por siempre apoyarnos. Gracias a Tacha, Morelia, Doña Betty, Teco, Marcos, Tua, mis tíos también que estuvieron allá, unos primos, unos tíos. Entonces, muchas gracias, no nos dejaron solos, Dios los bendiga, les agradezco mucho. Y pues, gracias a Dios ya regresamos a casa, descargamos el camión, ya no lo grabamos, porque pues ellos tienen que regresar de donde son, entonces se les iba a entrar más las tardes, y estamos grabando, esto y lo siento, mejor lo sacamos rápido. Entonces, vamos a ver dónde acomodamos todas las cositas, porque esas cosas pues son para guardar, o no sé qué va a decir mi mamá si lo va a vender, o no sé qué van a decir. Ahora lo de mi papá, pues tal vez lo va a guardar para mi hermano, porque yo pues gracias a Dios tengo mis cositas, porque Andrés lo ha comprado, pero mi hermano pues él no tiene, entonces tal vez él lo va a ocupar, pero más adelante, no ahorita. Entonces, nos vemos, hasta el próximo video.